3. Hace unos años un hombre de Sydney se hizo popular en el mundo entero porque decidió recorrer las calles de las principales ciudades de Australia con este cartel en sus manos. Free hugs, es decir, abrazos gratis. El mismo hombre abrazaba extraños que transitaban por la calle. Él se llama Juan Mann. Tenía la tesis de que abrazar podría liberar a la gente de su ego, de sus problemas, de su estrés. Y el resultado, la campaña se convirtió en un fenómeno mundial. Hoy en las redes sociales en nuestro país está circulando un video que quiero compartir con ustedes. Creo que es la mejor manera de desearles un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Hasta el lunes, que descansa.